Bueno, y como tenemos de todo y queremos darle a todos los de San Pedro, pues que están aquí todos los años trabajando, esta feria tan especial de nuestro San Pedro de Alcántara y por supuesto, pues aquí en el Paso Marítimo, que hay un ambiente fabuloso también, porque hace buen tiempo y aquí se disfruta todo el año. Ahora justamente aquí que hay de fondo que sale Calacalúa, Pepe, que ambientas aquí también de feria en estos días, ¿no? Hombre, es que primero que hay mucho ambiente en los dos restaurantes, porque somos los dos mejores restaurantes de Marbella, esta es la verdad, el Nuevo Reino y Calacalúa no va más en la costa y funcionan los dos de maravilla. De eso este año, pues no hemos podido montar nada de feria, porque es que estamos completos, completos, tanto uno como otro. Entonces las ferias nosotros las tenemos fijas aquí siempre, que es lo que tienen que hacer todos los establecimientos que hay en este Paso Marítimo, que le obligan a abrir todo el año y que funcione todo, que el Paso Marítimo tenga más vida, que es una vergüenza que la vida del Paso Marítimo esté de la taberna de la baladera para acá, para esta esquina. Pues sí que lleva razón, porque además es muy agradable dar un paseo por aquí a cualquier hora, además de hecho hemos visto por la mañana los deportistas que vienen los empresarios por la mañana a la primera hora y el ambiente que ya hay desde por la mañana aquí, ¿no? Y ya vemos aquí el servicio que dais de limpieza, de todo, ¿no? Y eso lo hemos grabado nosotros, ¿no? Y vemos que es fabuloso. Yo creo que digo una cosa, cuando cogemos un negocio, aunque sea del ayuntamiento, sea de lo que sea, tenemos que cumplir. Y no es para coger y trabajar cuatro o cinco meses, ganar dinero y a vivir la Bartola, no, no. Tú tienes una obligación, porque tú cuando vas a la subasta tienes una obligación de abrir, como mínimo nueve meses. Y tú debes estar abierto los nueve meses mínimo y darle vida a este paseo marítimo y darle vida a San Pedro. Porque el paseo marítimo no es solamente la esquina de la taberna de la baladera arriba, ¿no? El paseo marítimo es entero, el kilómetro y medio que tiene el paseo marítimo. Y darle vida a San Pedro, San Pedro necesita vida. Y vamos a dejarnos de tonterías ya, que ya está bien. Y vamos a tener empleados, todo el mundo empleado. Y vamos a tener, porque podemos tener el paseo marítimo, mire, empleados trabajando. Miren, 800 mil o podríamos tener tranquilamente trabajando en todos los establecimientos que vemos aquí en esta zona. ¿Por qué no los tenemos? ¿Qué venimos, a ganar dinero y a irnos por ahí a gastándolo? ¿Ves a jugar hoy a esto y al otro? No. Que trabajen, que es lo que tienen que hacer. Que lo obligue el ayuntamiento a que abran los mínimos los nueve meses, a todos los establecimientos. Hoy por hoy, tanto Nuevo Reino como Calúa, tenéis un montón de empleados que son familias enteras que comen del negocio. O sea, que eso hay que mirarlo y hay que saber que realmente, ¿cuántos empleados tienes tú aquí fijos? Fijos me parece que en Nuevo Reino 37, me parece. Y aquí en este, en Calacalúa, fijos, 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 no sé si son 8, porque como lo reformamos hace poco, diríamos, ahora lo tenemos que hacer, pues puede haber fijos 8 o 9, pero trabajando ahí 20 y tanto. Y además que son todos de San Pedro, que tanto Nuevo Reino como Calacalúa, toda la gente que tenemos trabajo, son de San Pedro, familias de San Pedro. Vamos a comer a la gente de San Pedro, a mi gente, a los que tenemos que darle, a los nuestros. Me gusta, lo sé, que son vosotros defensores de San Pedro y de la gente de San Pedro. Por eso aquí comen muchas familias de los negocios, de la hostelería y es de agradecer. Así que enhorabuena a todos, a vosotros que sois los grandes empresarios, tus hijos que están llevando el negocio fenomenal, tanto Pepe, Carlos, como Javi, Carmen. Son máquinas trabajando, son máquinas trabajando, no tienen horas, no tienen nada, a las 8 y media de la mañana, a las 9 de la mañana, están fumigando las mesas, preparando, arreglando, cierran el último que se van a hacer ellos, son máquinas trabajando. Pero así tiene que ser así en la vida, y así tiene que ser los negocios como lo tiene, lo tiene lleno. Yo iba a comer en Nuevo Reino y no pude comer, aquello era impresionante. Me vengo a Calacalúa y tampoco ir a comida hace un momento. Bueno, si todavía huele a comida, todavía se está dando comida, huele fenomenal. Es que aquí los restaurantes se abren, Calacalúa se abren a las 12, el restaurante, y hasta que cierra. Y en el Nuevo Reino a la 1, el comedor, y hasta que se cierran. O sea, estamos todo el tiempo abiertos. Lo que hay que hacer es meter empleados, y tener empleados y trabajar. Si no fuera por los empresarios, ¿qué sería del mundo? Por eso es autónomo, por eso es empresario. Enhorabuena, Pepe. La pequeña y media de la empresa es la que funciona, pero que lo obliguen también a los que tenemos concesiones municipales a que cumplan las concesiones municipales. Que lo obliguen. Muy bien dicho, porque hay que fomentar el empleo, y eso se consigue trabajando. Si no se trabaja, no hay empleo. Así que a trabajar todo el mundo, que es lo que queremos. Trabajar, trabajo queremos. Y bueno, Pepe, de verdad, vamos a tomarnos algo por la feria, ¿no? Ahora mismo. Porque esta feria es diferente a todas las ferias, y hoy tenemos la feria en todos lados. En vez de un rebujito, me vas a tomar un champancito, ¿no? Venga, vamos a tomar, vamos a tomar. Vamos a echarnos un brinde aquí por todos los empresarios, por la restauración, la hostelería, y sobre todo nuestro querido restaurante Nuevo Reino y Calacalúa, y todo el equipo que los forman. Así que, un beso de verdad, Pepe, a todos. Y para toda la gente que nos visite, porque nosotros tenemos la clientela mayormente desde fuera. Pero vaya, que para todos los que nos visitan, a todos aquí en San Pedro, sea de derecha, de izquierda, de un lado o del otro, de españoles, alemanes, ingleses, lo que sea, muchas felicitaciones. Que sigan viniendo, que es lo importante. Y que les sirvamos todos muy bien, con mucho cariño, a todos los que vienen a este paseo marítimo. Que si les servimos con cariño, seguro que San Pedro tira para adelante. Gracias, Pepe.